señores autoridades señor candidato a la alcaldía de Chile, Marco Asco León señoras y señores, amigos y vecinos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos acá reunidos para celebrar la fiesta democrática. Agradecer al partido frente regional Cajamarca y agradecer también a nuestro candidato al señor Marco Asco León quien confió en mi persona para integrar su lista como cuarto, como tercer regidor y agradecer a Dios quien nos está brindando la vida, la salud para poder seguir adelante. Mi compromiso con ustedes es velar por el bienestar de Chile y de todos sus caceríos. Yo vengo de la cacería de allá y para trabajar en bien de todos por la la agricultura, la salud, la educación y apoyar a nuestro alcalde en caso de salir elegido ¿No? En todas las sesiones para que la municipalidad trabaje con el pueblo haciendo las obras que necesitan. El alcalde no puede trabajar solo, siempre tiene que tener el apoyo del pueblo, de las instituciones, de los clubes, de los programas sociales y para eso estaremos ahí nosotros los regidores para apoyar a nuestro alcalde. Para que así las obras municipales consigan mayores presupuestos y se cristalicen las obras que necesitan nuestro querido distrito de Chilete y todos sus caceríos. También me comprometo ser el fiscalizador de nuestro alcalde, que las obras se ejecuten, los presupuestos se inviertan bien. ¿Para qué? Para que el ganador de todo esto sea nuestro pueblo. No gane el alcalde, no gane el que dirige la obra, sino el pueblo. Por eso, estimados amigos, ustedes ya conocen al candidato, al señor Marco Azor León, por sus obras que hizo acá en Chilete. Sus obras hablan por él. La vez pasada que él fue alcalde, cuando vino a, le puso de candidato, él no prometió. Cuando fue elegido alcalde, trabajó y dejó sus obras. Y hoy viene a seguir con sus obras, a seguir trabajando por su pueblo, porque después de ocho años, sus obras siguen olvidadas. y así esperamos de que, así como están ustedes acá reunidos, cuando él despida un apoyo como alcalde, apoyo con ideas, con propuestas, para que el pueda, el alcalde pueda trabajar. Porque si le van a dejar solo, tampoco va a poder trabajar. Yo les pido, amigos, que este cinco de octubre apoyen a nuestro alcalde y a todo el grupo de requeridores, marcando los cuatro sombreritos que son símbolos de trabajo, de honestidad, de gestión y de desarrollo para Chilete. Muchísimas gracias.